Hola, ¿qué tal amigas y amigos que nos ven a través de Facebook y YouTube? Yo soy Grecia Barrientos y esta tarde me encuentro en la avenida Costera Miguel Alemán, a la altura de la playa Condesa, en donde les quiero mostrar una nueva propuesta de negocio en Acapulco. Recuerden que ya después de mucho tiempo de pandemia, se están volviendo a reactivar poco a poco los negocios en Acapulco. Para seguir visitando como acapulcaños y por supuesto también atrayendo al turismo. Me encuentro en Sunset Bar Acapulco y por favor, quiero mostrarles esta belleza. Es un nuevo restaurante bar y que todo mundo puede entrar aquí. Fíjense que es un ambiente totalmente familiar y hay una puesta tan hermosa de sol en la que ustedes pueden apreciar tomarse muchas fotos y además de eso, pasar una tarde agradable. El clima de Acapulco es bellísimo. Como acapulqueños tenemos que mostrar y tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales. Y por supuesto, la bahía es uno de los principales escenarios naturales que tiene el puerto de Acapulco. Y me voy a acercar directo a La Barra porque todos llegamos con mucho calor, todos llegamos con mucha sed a disfrutar de este lugar. Y bueno, vamos a preguntarle aquí a nuestro amigo de La Barra. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Ronaldo. Ronaldo de Cortés. Ronaldo. Oye, Ronaldo, ¿nos puedes platicar un poquito sobre qué podemos encontrar en Sunset Bar Acapulco? Claro. Cutería Nacional con mojitos, daiquiris, margaritas, medias de seda, tenemos cubas libres, todo lo de rompón, chequilas on rice. Todo refrescando aquí para que disfruten toda la bahía. ¿Cuál es la bebida que tú nos recomiendas? Así como que la bebida especial de Sunset Bar Acapulco. Bueno, pues los mojitos son muy buenos, los gin tonics de frutos rojos, tenemos de mango, de fresa, tenemos también de lo que es el tequila sunrise. Es muy bueno, lo piden mucho aquí también, es muy refrescante. Y bueno, nos puedes preparar, nos puedes, el que tú quieras, el que tú digas que nos va a encantar y que eso se lo vamos a recomendar a todas nuestras amigas y amigos que nos ven a través de N3 Guerrero. Y mientras nuestro amigo nos está preparando aquí una bebida, pues vamos a apreciar también toda esta vista tan hermosa y las instalaciones del lugar que también vale mucho la pena visitar. Son nuevas propuestas que nos traen nuestros emprendedores acapulqueños. Y bueno, aquí vamos a platicar un poquito también de qué le estás agregando a tu bebida. Es un rompón, ese lleva bacardí. Es un bacardí. Va acompañado de piña, jugo de naranja y un toque de granadina. Se ve interesante, se ve interesante. Oye, ¿y todas las bebidas son de ese tamaño o la gente puede elegir su bebida, su tamaño de su bebida? Ese es el de litro, tenemos de medio litro y es el litro que viene siendo este. Se ve muy refrescante. Ya casi terminan, ¿verdad? Por lo visto son muy rápidos, entonces no van a tardar tanto. ¿Quién es la granadina? La granadina. La granadina va hacia abajo, es un coctel así, se da este. Y a este se le agrega una piña o una naranja, miren. Y mira, los colores tan bellos que también podemos encontrar en diversos paisajes. Y con tu permiso y con el permiso de todos voy a probar. Voy a darte el visto bueno, a ver si de verdad preparas unas bebidas deliciosas. Muy refrescante, muy rico, no tiene muchísimo alcohol, que no te la puedas tomar, al contrario. Tiene las cantidades, pues, muy bien proporcionadas para que se disfrute esta bebida. Y por supuesto en un lugar tan bonito y tan, tan, este, cómodo que, que es un set Bar Acapulco. Y le pido a mi, a mi amigo, Troy Mérida, que me acompañe. ¿Me lo puedo llevar? O te lo, mejor mira, te lo encargo. Buenísimo. Los invito a que vengan a un set Bar Acapulco. Y nos encontramos aquí también con otra trabajadora, amiga. Platícanos un poquito, ¿qué podemos encontrar aparte de las bebidas? ¿Cómo atienden aquí al público? Bueno, primero los recibimos, les mostramos el menú, la carta, las bebidas que ofrecemos. Y ya les comento, si gustan algo de comer, pueden ingresar sus alimentos, sus botanas. Pueden ingresar, es ambiente familiar, pueden ingresar niños, mascotas. Y ya pueden tomarse la fotografía ahí, ver el atardecer, disfrutar. O sea, ese es un lugar también amigable con las mascotas. Y además dice que, pues como venden solamente bebidas, sin alcohol y con alcohol, también se puede, perdón, traer a niños y niñas, bebés y todo en ambiente familiar. Y por supuesto pueden entrar con sus alimentos, ya que solamente venden bebidas para refrescarse y ver el atardecer y disfrutar de las playas de Acapulco. Pueden también encontrar, traer sus alimentos, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar por acá. Y miren, vamos a mostrarles que son, pues tiene un estilo de sillas que les llaman tipo sillas Acapulco, que son las tradicionales aquí en todos sus conceptos. Y también podemos encontrar esos silloncitos que son perfectos para la foto, perfectos para que se lleven un recuerdo todos los turistas y por qué no los acapulqueños también, que lleven una bonita postal desde Sunset a Acapulco. Y miren, como les decíamos, pues es un ambiente totalmente familiar, pueden disfrutar niñas y niños, traer a toda la familia. Es un lugar muy bonito que pueden visitar nuestros amigos turistas. Hola chicas, ¿les está gustando Acapulco? Sí. ¿Sí te gusta Acapulco? Sí. ¿Te gusta jugar? Sí. ¿Qué rica tu bebida? Sí. Muy rica. Que sigan disfrutando de Acapulco, bienvenidos. Y bueno, vamos a ver también que podemos encontrar juegos de mesa para que pasen entre amigos o entre la familia, pues un ambiente agradable totalmente, el famoso Jenga. Y también ustedes pueden traer sus juegos de mesa para que disfruten, pues la estancia en Sunset Bar Acapulco. Y además hay que recordar que también, pues se está respetando todas, pues las medidas de cuidados para prevenir el contagio de COVID-19. Es importante, pues se ingresa con el uso del cubrebocas, hay gel antibacterial, tiene un acceso también especial para baños y es un ambiente totalmente cómodo. Y vamos a avanzar un poquito, gracias a todo el equipo que está haciendo posible esta transmisión. Y fíjense que aquí está, pues, donde les dije que podían tomarse una de las mejores fotos en un escenario natural que regala siempre nuestro puerto de Acapulco. Es una belleza y aquí podemos aprovechar que se pueden tomar su fotito, pueden hacer sus videos y pueden aprovechar el clima de Acapulco. Y como decía nuestro amigo, pues respeta todo el tiempo las medidas que establece la Secretaría de Salud y para los negocios, pues que están al aire libre, los nuevos negocios requieren también tener esas medidas. Pues muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron a través de N3 Guerrero. Yo soy Grecia Barrientos, les recuerdo que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como N3 Guerrero. Y por supuesto no pueden dejar de venir a Sunset para Acapulco porque se la van a pasar increíble. No se pierdan las breves del Estado. Y por supuesto en punto de las 8 de la noche, mi compañero Salvador Vasco se tiene toda la información de lo que acontece en Acapulco y en otras partes del Estado de Guerrero. Esto es N3 Guerrero, tu canal con identidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!